La propuesta que traemos para compartir es formas de desarrollar dispositivos didácticos, materiales y también pedagógicos para acompañar a esas personas en los primeros años de la universidad. Específicamente eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo han desarrollado ustedes este dispositivo? ¿Cómo surgió la iniciativa? La iniciativa surge de una necesidad concreta. En nuestra universidad hay muchas personas que acceden, que tienen problemas de algún tipo de discapacidad y cuando nos consultaron a mi área, yo dirijo el área de Ciencias de Tecnologías Básicas de la universidad, nos consultaron sobre alguna posibilidad de diseño y desarrollo de dispositivos. Entonces tomamos muy en serio el problema, empezamos a investigar qué había en el mercado, en el sistema educativo, nos dimos cuenta que había muy poco y empezamos a desarrollar nuestros propios productos para resolver necesidades bien específicas de las materias de la universidad. Así que en este momento desarrollamos para los dos primeros años de la cursada de los chicos que estudian matemática estos dispositivos. Y de ahí que venimos también invitados por la facultad a compartir esta experiencia y a mostrar algunas formas, digamos, de cómo diseñar, usando pocos recursos y haciendo cosas que sean durables también y que vayan usándose gradualmente a medida que un chico avanza en el aprendizaje, que el mismo dispositivo lo pueda seguir usando. ¿Y justamente qué características tiene este dispositivo? ¿Cómo funciona? Bueno, son dispositivos muy durables, hechos en plástico, con un sistema de impresión 3D, que es un sistema tecnológico nuevo que ya ingresó en todas las universidades. De esa manera podemos diseñar digitalmente el producto y luego fabricarlo en el momento y a veces con necesidades que van de un día para el otro. Por ejemplo, si un docente necesita mañana dar una clase específica, hoy nos podría consultar y en una o dos horas podemos resolverle el problema del día siguiente. Así que las características son cosas durables, esencialmente para que el aprendizaje sea táctil. O sea, se usa el tacto como la herramienta central del aprendizaje de una persona ciega o con bajo resto visual. Así que esos dispositivos están construidos para que se manifiesten formas y tamaños y figuras geométricas necesarias para el aprendizaje de la matemática y están en relieve o bajo relieve. De esa manera hay una distinción, con eso se codifica la forma y la figura y eso permite que un alumno ciego en una clase pueda seguir la misma clase que le da el profe a los que no son ciegos usando el pizarrón, por ejemplo. Venimos trabajando hace varios años ya desde el área de ciencias y tecnologías básicas del Instituto de Industria en el desarrollo de dispositivos que nos permitan acercarnos la geometría al tacto en la enseñanza de matemáticas para ciegos, pero también podemos hablar de la enseñanza de matemáticas para el uso en general. Teniendo en cuenta la consigna que se quería dar y la problemática a resolver, se procedió a hacer como el diseño de los dispositivos. Una vez diseñado o teniendo una etapa de prediseño, nuestra tester era una estudiante ciega que iba usando el dispositivo y nos iba dando su feedback acerca de texturas, acerca de la practicidad en lo que es el tamaño, más o menos relieves, esas cuestiones que hacen al feedback y al usuario. ¿Cuál es la importancia de desarrollar este tipo de elementos para ir hacia una educación superior no excluyente como plantea la jornada que se desarrolla hoy acá en la universidad? Bien, termina siendo de gran relevancia en el sentido de que cuando uno se encuentra en el aula planteando una educación inclusiva con el caso particular, con una discapacidad visual, teniendo en el aula alumnos que ven y en conjunto con chicos ciegos, el mayor desafío es en tiempo real resolver la problemática de que dar una clase en tiempo real en donde le hacían las mismas consignas tanto para uno como para el otro. Entonces, a partir de ahí, los dispositivos ayudan a que eso sea posible, a que tanto cuando se copia la consigna en el pizarrón, el alumno que ve, la pueda inmediatamente, tenga acceso al problema, pero también el alumno, el ciego, que también tenga en el mismo instante acceso al problema, puede identificar el problema y pueda proceder a la resolución.